buenas a todos os doy la bienvenida al siguiente vídeo de nuestro proyecto que veis estamos aquí a tope con las máquinas y en este vídeo lo que vamos a hacer es ahora hacer el eje y de la máquina por lo tanto veis que ya estamos aquí colocados primero por esta parte y básicamente si seguimos nuestro esquema nuestro diseño tenemos primero aquí al frente un tensor la correa vendrá por esta parte de aquí por este hueco subirá y como donde va colocado nos va digamos pegar aquí va a haber una pieza impresa con unos lamientos que la va a recolocar la correa para ir recta a la guía lineal que irá en esta parte entonces vamos a empezar poniendo primero esa pieza impresa de la punta y el tensor así que lo primero dos tuercas tres lot uno por la cara de este lado y otra por la cara trasera y aquí tengo veis esta pieza impresa que se va a colocar aquí y que tiene una forma veis exacta para coincidir con este tensor y luego ya veremos cómo es digamos el montaje del mismo pero lo primero estas piecitas impresas que voy a dejar por aquí ya tengo las dos tuercas ahora el tensor antes de meterlo con las tuercas y tornillos que trae de serie aquí en la parte inferior vamos a hacer el mismo cambio que hicimos con el otro cambiar el rodamiento dentado por uno de la bolsita que tengo aquí de rodamientos lisos veis que no tiene ninguna complicación es cambiar uno por otro así que ahora sí que ya poder aquí y meter el tensor veis que se pone muy facilito en este perfil como la ranura es 6 en vez de 5 no he tenido ningún problema con poner estas tuercas ya que en ranura 5 sí que las tuercas de martillo entra mucho más justas y a veces pues hay que cambiarlas aquí esto está justo ya sin ningún problema y por aquí tengo una tuerca y la otra vale entonces esto aseguraros también que no esté demasiado apretado que el rodamiento vaya libre entonces yo ahora fijaros lo que se había dicho estas piezas tienen una la cara trasera digamos plana y la otra pues tiene aquí este rebaje para el tornillo la del rebaje es la que va por este lado que veis que coincide esto también va a ser como una especie de tope para que luego la cama pues no se nos salga del sitio veis que estaba por este lado está aquí y en medio va a ir un rodamiento así que vamos a ir a buscar ya que el rodamiento necesitamos pues necesitamos de este tipo de rodamiento de métrica 5 nos da igual que sea este tipo o este otro la diferencia creo que es uno normal y el otro código rs creo que podéis ver aquí el código 625 rs en este caso bien entonces dos tornillos m5 por 10 para aquí para estas tuercas que hemos pasado el rodamiento en medio y un tornillo un poquito largo de m5 nos hará falta por lo menos que sea por 15 no va con tuerca sino que va a ir enroscado directamente en la otra pieza que está sujeta en el otro lado yo por ejemplo en este caso veis tengo estos tornillos que son m5 por 20 que miran perfecto para esto una vez que lo tenéis no os paséis apretando simplemente comprobar que el rodamiento se mueve libre veis que después la correa ya va a ir por aquí y no se va a escapar por la forma que hace esta pieza vale lo tenemos entonces ahora sí que es momento de darle la vuelta a la máquina y vamos a empezar por la parte trasera pero antes así que podemos hacer una cosa aquí va a ir una guía lineal la guía lineal que pondré aquí es un poquito más larga de 30 centímetros de patín largo es decir en mgn 12 h veis que más o menos nos cubre todo el perfil tiene un poquito de margen pero bueno aquí va a ser tope y por la parte trasera también entonces como es un poquito más larga yo prefiero sujetarla con cuatro tuercas de métrica 3 aquí veis como las he pasado y ojo estoy poniendo de estas tuercas de martillo porque la ranura 6 me lo permite si tuvierais ranura 5 necesitáis de este tipo de ojo de buey o también conocidas como de open boys entonces esto lo tenemos así que me voy ahora si voy a pasar la guía lineal de momento y estas tuercas me voy aquí a la parte trasera necesitamos por un lado motor nema 17 ya sabéis estas dos primeras máquinas llevan motores de 0.9 grados polea dentada gt2 20 dientes para el eje del motor ahí lo tenemos luego esta pieza impresa que veis que va atornillada por varios sitios aquí dos tornillos por aquí así que hay que pasar dos tuercas teslos por estas caras aquí podéis ver cómo las acabo de poner las tuercas y opcionalmente también esta pieza tiene aquí para un tornillo para evitar lo siguiente de que por las fuerzas que va a hacer la correa esta pieza no tienda a torcer ahora también deciros una cosa esto es opcional y sólo depende si tenéis herramienta para este agujero que viene de métrica 4 pasarlo a métrica 5 roscado es complicado hacerlo a mano si no tenéis un macho para ello entonces bueno si lo tenéis los que es el de abajo y lo ponéis si no este propio labio va a evitar también que la pieza se gire así hacia delante al apretar la fuerte entonces bueno he dejado la opción por si queréis hacerlo yo simplemente voy a poner dos tornillos laterales pero me falta una cosa más estas piecitas impresas que son unos discos que vamos a utilizar con unos rodamientos así que necesitamos otra vez dos rodamientos métrica 5 6 2 5 normales o rs y aparte necesitamos esta otra pieza impresa que veis que también va solo con un tornillo y una tuerca que va a ser el final de carrera del eje y donde va situada pues va a ir aquí en un lateral por lo tanto aunque ahora no la vamos a poner ya de cabeza lo que sí vamos a dejar pasada es una tuerca tres lot que más adelante nos haga falta vale pues en principio lo tenemos todo así que vamos allá primero con dos tornillos sujetamos esta pieza impresa por el lateral dos tornillos m5 por 10 ahora por este lado ponemos el motor el enganche del motor pues como queráis lo podemos poner hacia adentro por ejemplo sin ningún problema así que lo vamos a colocar va un poquito elevado por aquí veis que he dejado una ranura para que pasen cables así que con cuatro tornillos m3 pues por 8 cortitos lo sujetamos ahí estaría pero quiero que os fijéis no lo he apretado de todo de momento porque estos agujeros son ovalados porque tiene un poquito de corredera veis que el motor puede subir y bajar un poco y eso es porque luego os puede hacer falta recolocar el motor cuando pongamos la correa entonces de momento lo dejamos así vale esto de momento marcha ahora aquí tiene que ir lo siguiente un disco aquí otro rodamiento otro disco y un tornillo pero tiene que ser un tornillo que haga rosca aquí que no entre mucho para no golpear en el motor entonces creo que estos tornillos de m3 por 15 serán suficientes para crear este combo que es lo que yo quiero luego aquí atornillar 2 para lo que os voy a enseñar a continuación así que hacemos esto tornillo disco parte plana en la cabeza del tornillo veis que el disco tiene aquí un relieve para apoyar en el rodamiento rodamiento y otro disco y eso aquí lo atornillamos en estos dos agujeros veis así nos quedaría y fijaros esto está súper medido para que al meter la polea veis como por donde pasa coge un folio pero no pega entonces que tengo que hacer yo ahora pues esta polea la tengo que centrar con los rodamientos ya que la correa va a pasar por ahí una vez que la tenéis atornillada comprobar que gira perfectamente que no pega en nada entonces en esta posición en este caso es abajo de todo ahí es donde vamos a dejar ya apretado el motor vale pues esto marcha y veis súper rápido los rodamientos giran se mueven la polea también no pega con nada por lo tanto esta parte está lista así que ahora ya podemos poner aquí la guía lineal vamos a continuar así que ahora ya es el momento de coger nuestra guía lineal que recordamos era de 30 centímetros con patín largo mgn 12 h y vamos a usar 4 tornillos m3 x 8 para en las tuercas que hemos dejado poner la guía lineal encima que habíamos dicho que le íbamos a dejar más o menos así un dedo sobra por delante y por atrás y una vez que ya veis que está atornillada no se mueve es cuando vamos a coger la siguiente pieza empresa que nos hace falta que es esta de aquí que va a ir aquí situada esta pieza empresa su función pues realmente es muy sencilla lo único que hace es que va a hacer de tope con el final de carrera que va a estar aquí en esta posición y encima va la cama que ya os la voy a enseñar es esta pieza de aluminio la cama le he pedido por aliexpress porque al final estas camas de acortadas en esta especie de aluminio como galvanizado pues salen mucho más baratas viene con los agujeros para patín largo y viene aquí con unas sujeciones para correas y aparte diferentes agujeros para diferentes tamaños de cama y para ponerla vamos a utilizar cuatro tornillos de este tamaño que son m3 x 12 cuidado que m3 x 10 se queda corto después de apretados estos tornillos veis aquí tengo la cama perfectamente esto se mueve aquí lo único me está yendo mal porque está pegando en estas vidas pero veis se mueve perfecto y esto llegará aquí a un final de carrera y ahora tope vale esta parte la tengo ahora vamos a ver cómo se pone la correa bien entonces tengo esto y recupero mi rollo de correa vale pues la idea es la siguiente se coge la correa se va a meter con la parte lisa por aquí abajo saliendo por este agujero y aquí le vamos a poner dos bridas veis aquí como la tengo después la cama como va a ir fija y levantada después esto le va a dar para abajo y no va a pegar y no hay problema pero la correa veis como sale recta entonces pasa por este rodamiento baja por la polea y tiene que entrar por el hueco que tiene el perfil 20 40 y salir por el otro extremo la estoy empujando y tiene que llegar a salir ahí lo tenéis veis por el extremo contrario tiro y ahí lo tengo y ahora en este lado qué es lo que hace la correa pues la correa pasa por la polea con cuidado sube entre los rodamientos lo mejor aquí para meterlo es así de esta manera ahí está y ahora comprendéis que estos rodamientos es simplemente una manera de recolocar la correa para que salga recta para estar a la misma altura que la cama ahora simplemente dobló esto que un poquito para que entre bien ahí lo tengo veis así de esta manera pues va a entrar recto vale pues ahora aquí lo que hago es tensar lo más que pueda y pongo otras dos bridas ahora una vez que lo tenéis no os preocupéis porque veis que esto está flojo pero ahora para eso está el tensor empiezo a tirar el tensor y veis está más tenso más más sin pasarme y ahora está perfecto la tensión ya es suficiente por lo tanto con esto la cama ya estaría terminada veis se mueve perfectamente está súper tencito y el y pues ya estaría listo falta tema electrónico es decir la cama caliente al final de carrera pero eso lo dejaremos para el final muy bien ahora todo esto que hemos visto aquí lo tenemos que llevar a las otras máquinas la máquina número 2 donde vamos a cambiar simplemente el extrusor pues es exactamente lo mismo y aquí la veis construida la cama exactamente igual no hay ningún cambio esto se mueve perfecto y ha sido lo mismo ahora la low cost pues es que utilizamos un tensor impreso y por lo demás es veis exactamente lo mismo por lo que no tiene mucha duda ningún problema y todo exactamente igual veis que hay menos piezas sigo teniendo una mala punta de piezas impresas y de tornillería pero va a menos vamos reduciendo y vamos avanzando el siguiente vídeo lo quería dedicar al eje x para ir avanzando también el posicionamiento de dónde va a quedar realmente posicionado este perfil ya que ahora está en el medio pero tendremos que avanzar un poquito para que quede centrado el extrusor con la cama pero eso hasta que no tengamos todo montado no podemos hacerlo así que es posible que el siguiente vídeo se me retrase un poquito por el tema de que estoy esperando materiales y sabéis cómo está el tema ahora y bueno los periodos de espera son largos y nos tenemos que adaptar a ellos así que nada voy a dejar las piezas ya para llegar a este momento de la máquina el bond actualizado y podréis montar hasta aquí si alguno se aventura queréis más allá recordar que el fichero 3d para los que estáis en patreon ya lo tenéis completo y por ahí ya más o menos incluso podréis terminarla sin ningún problema así que nada más espero que os esté gustando lo que estamos haciendo aquí este montaje me despido nos vemos en el siguiente vídeo un saludo a todos